Dos ataques al estilo sicariato cobraron la vida de dos personas y una tercera resultó herida en Manta, provincia de Manavís. Manavís. Los hechos ocurrieron casi simultáneamente en dos sectores distintos del puerto Manavita. Uno de los fallecidos es de nacionalidad venezolana. A mirar, a mirar dijo el ciego, a ver, mostrarámoslo. Dos muertos y una persona herida fue el resultado de dos ataques al estilo sicariato registrados en Manta, provincia de Manaví. El primer hecho ocurrió en el sector de Cuba. Darlin Paul Macías fue victimado a tiros. Más de cinco indicios balísticos de lo que a la persona afectada, sobre todo de lo que hicieron el levantamiento, me parece que más le habían dado sobre la cabeza. En la otra persona, bueno, tiene algunos impactos, pero hasta el momento está estable. Casi simultáneamente en el sector de La Florita se registraba otro ataque de sicarios. Esta vez Omar Andrés Guerrero Méndez, de nacionalidad venezolana, fue acribillado. Que le hayan hecho eso a mi sobrino, porque es mi sobrino, ¿verdad? Entonces, este implica de que o hubo una confusión o hubo una retaliación, pero no la conocemos de antemano. Según la policía, más de 20 disparos le descargaron al extranjero que estaba sentado en el portal de una vivienda cuando le arrebataron la vida. Por los indicios, se presume que son dos armas. Asimismo, no se puede determinar mayor situación en vista de que hasta el momento de las personas que nos hemos acercado no aportan de lo que ha pasado. Dan a conocer que se han escuchado las detonaciones y después ven el cuerpo sin vida y le dan la alerta a los familiares que han sido de aquí cerca. Las autoridades investigan estos hechos con los que suman más de 100 muertes violentas registradas en el distrito Manta, que incluye a los cantones de Montecristi y Jaramillo. Al momento se está verificando. Señores, aquí sabemos que es una persona venezolana en el otro. Me parece que sí tenía antecedentes. Con cámaras de Eduardo García de la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.